El chiste de hoy, ¿vale? Es un chiste que va encadena, ¿vale? O sea, es un chiste que va encadenado a otro. Encadena, enlazado, link, ya tenéis chiste. Es un chiste que va linkeado a... En fin, no, el chiste de verdad es otro. ¿Cuál es el anime favorito de los Dekus? Boku no Gira, porque está Deku. Pero es que ahí no acaba la cosa. ¿Cuál es el juego preferido de Deku, de Midoriya? El... Sinceramente, no tiene pensado hacer otro Zelda Ticero tan rápido, pero es que no sé qué ha pasado, que de repente Nintendo ha dicho, toma, noticia, noticia, noticias para todos. Así que digo, madre mía, que tengo contenido de un Zelda Ticero, así que eso, un Zelda Ticero. Pero antes, quiero hablaros de una cosita. Seguramente a finales de mes, principios de junio os daré más información, pero quiero hablaros de Oniria, Oniria Game. El videojuego de Oniria. ¿Qué es el videojuego nuevo de Oniria? Un juego en el que, digamos, estoy involucrado, que estamos haciendo y que, bueno, como digo, ya daré más información, pero por el momento os dejo con el Twitter del videojuego para que vayáis siguiéndonos y tal. Y para que estéis en... Empecemos por lo que supongo que será lo más importante, y es el servicio online de Nintendo Switch. Vamos, pagar para jugar online. ¡Una puta mierda! ¿Sabéis lo único bueno que tiene todo esto de servicio online de Nintendo? Este comentario que leí en Twitter, que es maravilloso. Nintendo, lo que me gode es porque ya hay que pagar por el puto online. Es que no me lo explico. Dejar de hacer eso y que sea gratis en online, porque lo que vais a conseguir es que esa gente ya no compre consola. Por pagar online, dejar en online gratis. Hombre, que no tengamos que pagar. Maravilloso. Bueno, en fin, os voy a hacer un resumen rápido para que os enteréis fácilmente. Ya sabéis que cuando anunció la consola ya dijeron que habría un servicio online pagando, como hace en la competencia, que estaría al precio de unos 20 euros al año, ¿de acuerdo? Que nos permitiría tanto jugar online como adquirir ciertos servicios. Y ya sabemos qué servicios son, cuánto cuesta exactamente y demás. Seguramente lo más interesante del servicio online es el precio. Que como vemos, por 4 euros puedes jugar un mes online, por 8 o 3 meses, por 20 euros son 12 meses. Y después está la suscripción familiar, que por 35 euros tienes 12 meses, pero puedes vincular hasta 8 cuentas de Nintendo. Lo cual, vale, es interesante, supongo. Otro más interesante es el tema de los juegos que te darán con la suscripción. Que por ahora parece ser que únicamente por ahora, por ahora serán de NES. Lo interesante, que tendrán servicios online. Es decir, podrás jugar online con estos juegos. Lo cual me sorprende, porque por ejemplo, en Ice Climber, por ejemplo, lo entiendo. Balloon 5, Soccer, Tennis, Super Mario Bros., Doctor Mario... Entiendo que tengan servicios online para jugar multijugador y tal. ¿Pero The Legend of Zelda? ¿Qué servicio online se supone que va a tener The Legend of Zelda? Me estás diciendo, me estás diciendo que vais a hacer una especie de Force Wars, pero en el Zelda en... ¿Qué? No, no, no lo entiendo. O sea, me explota, ¿por qué está ahí The Legend of Zelda? O sea, entiendo que te regalen The Legend of Zelda, de NES, en el servicio este. Pero, ¿por qué lo incluyes como en la lista de títulos que tendrán funcionalidades online para jugar con amigos? ¿Me explicas, Nintendo? Por ahora, digamos que esta va a ser la consola virtual de Nintendo. Que te ofrecen, pues ahora mismo, estos 10 juegos de NES, que irán ampliándolo. Ojalá se amplíe también a Super Nintendo, a Nintendo 64, a GameCube... ¿Quién sabe, no? Un poco de todo. Lo cual me parecería raro que, pues solamente 20€ al año, te diesen tanto catálogo de juegos, ¿no? Tanto estos 20 juegos que tendrán de NES, como los siguientes que saquen de Super NES, y después los siguientes de no sé qué. O sea, sería como muy poco precio para todo el catálogo que podríamos tener, ¿no? Lo cual sería increíble, todo se ha dicho. Y que si te lo montas bien, con el tema de la suscripción familiar, te puedes ir por menos de 5€ al año. Es que es una locura, ¡es una locura! Después, otras cosas, el servicio de guardado de datos en la nube, que básicamente es... Pues bueno, pues tus archivos de guardado estarán en la nube, estarán en el cielo, con Dios, con Jesucristo. Y ahora, pues bueno, si te roban la Switch, si se te rompe, o lo que sea, pues si te compras otra, simplemente descargas tus datos de guardado para que no los pierdas, para que tu partida de 300 horas y tus 900 coloc de verdad de wild no se te pierdan. Después, que tendrá más usos con la aplicación del móvil de la Switch, que me parece una tontería, sinceramente, me parece una soplapollez tremenda, y ofertas exclusivas para suscriptores, y me imagino que, pues en plan de, pues, descuentos en juegos y cosas así. ¡Uf! Vale, pues ya está, ya me he quitado la noticia del Nintendo Switch Online de encima. Vamos con lo siguiente, ¿no? Ya vamos con Zelda, que es lo que nos toca. Ojito con esto, que al igual me mudo ya a Japón, ¿sabes? Porque esto a mí me interesa. Nintendo Japón busca diseñadores de niveles para el próximo Zelda. Madre mía, eh... ¡Avión a Japón, por favor! ¡Avión! ¡Avión! Pues eso, Nintendo Japón ha puesto esa oferta de trabajo en la que busca gente que sepa diseñar mapas, enemigos, mazmorras y terrenos. Y, eh... Tiene que ser gente que vive en Japón, claro, es normal. Pero, ojo, o sea, vale que tengas que vivir en Japón, pero es que la propia compañía te paga el transporte a tal oficina de todos los días, también se hará cargo de darte un hogar y de mantenerte. O sea, what the fuck, Nintendo, yo quiero trabajar ahí. Tiene un salario que oscila entre los 34.700 dólares y los 74.100 dólares al año. ¡Wow! ¡Wow! ¡Siguiente noticia! Ya tenemos el icono y el tamaño de lo que pesará Hyrule Warriors Definitive Edition en Switch. El juego, además, costará 60 euros, 60 pavacos, madre mía, la pasta aquí para un port que salió en Wii U y en 3DS. ¡Tiene cojones! 60 pavos por el mismo juego de hace ya casi 4 años y que también salió en 3DS. ¡Tiene cojones! Bueno, pero, o sea, eso, yo ya no voy a volver a criticarlo, que se me eche la gente encima. Y pesará 13 GB, así que... ¡Uf! Un poco jodido, ¿eh? Porque te ocupa casi la mitad de la memoria, ¿no? De la Switch. Tenemos, por fin, las primeras imágenes de Ciel de Enciclopedia en inglés. Aún no tenemos fecha de cuándo saldrá este libro en Europa, en España y nada de eso. Pero al menos ya vemos las primeras imágenes en inglés y no en japonés, donde nos hablan, pues, a lo mejor, en este caso de Termina y Majors Mask, de los Zora, la espada maestra, relaciones entre personajes, material promocional... No sé, muy interesante. Tengo muchas ganas, muchas ganas de que este libro salga ya en España para poder tenerlo, porque es muy interesante, incluso casi más interesante que quejaros la historia, fijaros lo que os digo. En América sale el 19 de junio a un precio de unos 25 dólares, más o menos. Así que es cuestión de esperar. Ahora, recuerdo, por cierto, que en este libro no sale nada de Breath of the Wild. O sea, no esperéis cronología de Breath of the Wild actualizada ni nada de eso. O sea, de Breath of the Wild aquí, nada de nada. Si no trae mucho cambio en la eliminación es porque ha habido un pequeño parón, un gran parón de una hora, más o menos, porque tanta tormenta ha hecho que se me apague el ordenador. Porque no sé quién está tocando la canción de la tormenta, que vaya madre mía el tiempo que hace últimamente. Pero bueno, hagamos como si nada hubiese pasado. Resulta que Cornut, que es uno de los creadores de Wonder Boy 3, el reciente remake que ha sacado para Switch, PC, Play 4 y demás, que tiene un estilo artístico maravilloso, ha hecho una entrevista y le han preguntado que otro juego así 8-bit le gustaría hacer un remake, así como han hecho con Wonder Boy, que tiene un acabado increíble. Y él, sin dudarlo, dijo Zelda. Sí, Zelda, los primeros, tanto el Zelda 1 como el Zelda 2. Dice que el primero es un buen juego, pero que el segundo pudo haber sido mejor. Y teniendo en cuenta que, obviamente, este hombre está especializado en juegos más bien en 2D, como es el Zelda 2, un remake del Zelda 2 hecho por este hombre o por el equipo de este hombre, ojito con eso, ojito, ojito con eso, porque eso puede ser muy grande. Obviamente, esto no significa nada, o sea, esto no confirma ni dice, oye, que seguro que va a haber un remake del Zelda 2, oye, que seguro que va a haber un remake del Zelda 2. No, esto pues, uno ha dicho, pues me gustaría hacerlo, pero a Nintendo se la suda. O sea, Nintendo dice, pues muy bien, es que lo quiere hacer, enhorabuena, me la suda, tío. Simplemente lo pongo así un poco como curiosidad, ¿no? De que este señor se le ha ofrecido hacer el remake de estos juegos. Muy interesante, cuanto menos. Continuamos con un mod que están haciendo para Breath of the Wild, en el que puedes jugar con Zelda 100% funcional. Cambiarle de ropa, ponerle diferentes vestimentas, las espadas, Zelda consiguiendo la espada maestra, cosas así. Ahora sí que tendría sentido eso de que, pero Zelda, ¿quién es el héroe? El que manejas en Zelda, eh, 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 eh. Ahora sí tiene sentido esa broma. Y como última noticia, os voy a contar una con la que vuestras carteras van a temblar. Fish for Figures, que es una empresa que hace figuras impresionantes, va a hacer una figura de Minna. Pero no Minna, no, no, Minna princesa. Minna, Minna princesa, que tiene una pinta que, madre mía, Minna, hija mía, iba para el crepúsculo darte un beso en la mejilla, en la mejilla. Las reservas de la figura se abren el 11 de mayo de este mismo año, aún no hay precio, pero vamos, que, madre mía. Eso va a costar... Y está, no, accederos, hasta aquí el Zoticero de hoy. Espero que os haya gustado, un montón de noticias, como habéis visto, algunas más interesantes, otras más flojitas, otras más tal, otras más cual. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis informado, como siempre aquí, en vuestro contador de noticias de confianza, supongo. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en el templo del tiempo que la trifuerza. Qué gilipollas, os acompañe. ¡Gracias!